¿Qué es el gobierno de la justicia? Hemos propuesto hacer una reforma integral para que el agro tenga la prioridad que merece en nuestro país, pero si con esta vocación de diálogo, si con esta decisión política todavía seguimos perdiendo el tiempo y alguien dice paro indefinido, entonces no vamos a resolver los problemas. Yo he entrado hace 60 días, lo que he encontrado es un contexto en el cual los agricultores están muy cansados, lo que consideran es que es una frustración, según lo que ellos dicen, de 28 años de olvido de la agricultura. Como comprenderán, en 60 días no podemos resolver todos los problemas, pero lo que sí tenemos claro es que en eso concordamos, que la agricultura en este país no ha tenido la prioridad, sobre todo la pequeñita, el pequeño productor, esa agricultura familiar que representa el 90% del país. Entonces, por esa razón es muy importante, si tenemos ese punto de acuerdo, tenemos que sentarnos a seguir trabajando juntos. Y yo quiero simplemente terminar invocando, como siempre, al diálogo, pero a la movilización pacífica. O sea, necesitamos realmente devolverle a nuestro país la tranquilidad y eso significa que nos pongamos a trabajar. Yo tengo total disposición.